Bienvenidos a Ciudad Trendy. Hoy nos embarcaremos en un emocionante viaje por alguno de los zoológicos más bonitos de México. Si eres un admirador de la belleza y deseas conocer los lugares más espectaculares que albergan a animales fascinantes de todo el mundo, este video es para ti. En esta primera parte de nuestra serie, exploraremos los zoológicos que destacan por su arquitectura impresionante, paisajes naturales y una experiencia que te dejará sin aliento. Zoológico de Guadalajara. Increíble y gigantesco. Se le considera como uno de los zoológicos más grandes del país. También es de los zoológicos y acuarios más atractivos. En cuanto a esto último, cuenta con una pecera oceánica para que te sumerjas y te sientas en una experiencia literalmente inmersiva. Puedes convivir con lémures y manatís directamente y disfrutar del rancho veterinario. Además, hay un teleférico que ofrece la experiencia Sky Zoo, pues recorre el lugar desde las alturas. Hay osos polares, jaguares, tigres, tiburones, jirafas y más. Parque Zahuatoba. Durango cuenta con este sitio lleno de variedad. 67 hectáreas donde podrás encontrar una singular pista para correr hecha a base de cortezas de árboles. Un lago artificial que se puede recorrer en lancha. Áreas verdes para un buen día de campo. Y por supuesto, el zoológico. Que cuenta con animales como águilas, serpientes, jaguares y tigres. Todos en excelentes condiciones de cuidado. Igualmente, puedes interactuar con algunos en la granja. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte a nuestro canal Ciudad Trendy, dar like a este video y activar la campanita de notificaciones para no perderte próximos videos. Safari en Puebla. En Puebla está uno de los zoológicos más grandes y célebres del país. Cuenta con cientos de especies distintas que andan libres por su santuario. Y es precisamente esta característica la que lo hace tan especial. Puedes subir a uno de los autobuses del safari y hacer ahí el tour. O bien, llevar tu vehículo y hacer la ruta más privada. Y así concluimos esta primera parte de nuestro viaje por los zoológicos más bonitos de México. Mantente atento para la segunda parte, donde continuaremos descubriendo y compartiendo más tesoros visuales que México tiene para ofrecer en el mundo de la fauna. Si este video te dejó con ganas de más, no olvides dejar un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras expediciones por la belleza natural. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!